Ya no puedes cometer este error al ponerte a la loción de hacer una nube y aventarte en ella. Esos son mitos. Lo que tienes que hacer en su lugar es colocar la loción en los lugares en donde te puedes tomar el pulso. Son lugares, puntos de contacto que te van a ayudar a que esta loción dure mucho más tiempo. Así que la puedes colocar en el cuello, la puedes colocar en la parte interior de la muñeca, incluso en la parte interior del codo y eso va a tener mucho mejores resultados. Imagen a cucharadas.